Hoy voy a usar esta paletita que es de MAC Pro pero de Francia, no es de las MAC Pro que hay aquí, ¿no? Entonces, este es una paleta de labiales que se pueden usar como rubores o como sombras o como lo que tú quieras. Vamos a usar este tono para el día de hoy. Así que lo primero que voy a hacer es aplicarme una base de sombra para el ojo y yo voy a usar esta clarita que tengo aquí, ¿ok? Que tiene un tono shimmering y lo voy a aplicar por todo el paro. Algo muy natural para el día y pues así está. Esta es la única sombra que voy a usar y después nos vamos a concentrar en usar la paletita de colores. Y el primero que voy a usar es, como esto es en crema, voy a usarlo usando más mis dedos solamente, la yema de los dedos para difuminar. Así que voy a usar primero este para usarlo como base de contorno y ¿por qué no? Vamos a probar con el dedito primero y después con una brocha para ver cómo queda. Ahora del otro lado voy a usar esta brocha y vamos a aplicarlo igualmente como sombra de contorno. Ok, aquí vamos a necesitar un poquito más. Excelente, ven queda bonito aplicando con el dedo pero es mucho más práctico ponerlo con la brocha. Ahora voy a usar el color más oscurito para crear más profundidad en los ojos y lo voy a aplicar aquí. Muy bien y voy a aplicar el colorcito más oscuro en esta parte para crear un poco más de profundidad al ojo. Ok, y hacemos lo mismo aquí. Y ahí tenemos, uy qué bonito. Y bueno, siempre si ven esa línea ahí arriba la pueden difuminar con el cepillo difuminador para quitar esa línea pesada ahí y quede mucho más natural. Después de aquí voy a usar mi delineador líquido para hacerme solo una linecita ahí y pues delinear un poco. Algo así. Entonces abajo voy a poner un poquito de sombra de la última que me puse arriba solo para que no se vea tan blanco. Y aplico un poco de delineador oscurito solo en la parte inferior, no todo para que se vea natural. Y voy a terminar los ojos con un poco de rímel solo para completar el paso de los ojos. Excelente. Entonces aquí tenemos los ojos y ahora seguimos con pues la paletita y esta vez voy a usar un rubor muy clarito así que voy a quedarme con este color. Un poquito ahí y vamos a aplicarlo con una brocha medianita y solo paso ahí un poquito. Ok, esto es un tono rosadito y vamos a aplicarlo aquí así. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el rubor. Ok. Así que pero yo hoy me voy afuera y no quiero nada de brillo ni contorno. Quiero algo muy natural. Así que voy a terminar mi maquillaje aplicando el labial usando por supuesto la misma paletita. Y hoy se me antoja, a ver, bueno llevo vino, ya tengo algo muy ahí combinado. Estoy entre quizás este o este o algo más claro. ¿Cuál sería bien? Ok, esta paletita también viene en números así que esto es ya para los, no sé, la gente que usa maquillaje siempre para maquillar a otras personas. Así que me estoy guiando por los ojos así que voy a usar, voy a usar este. Ok, porque aparte que me gustan los colores suaves pero también que tengan color porque pues si no imagínate, me gusta el color que puedo decirles. Así que este lo voy a agregar con una brocha de labios. Así que vamos a buscar una brocha de labios y lo vamos a aplicar muy suavemente. Ok. En todos los labios. Bueno y este es el resultado final de este maquillaje con esta pequeña paletita que está para durar no sé cuánto pero bueno. Lo usé como sombras para los ojos, como rubor para las mejillas y como labial. Y como ya les dije dura bastante. Me encanta porque encontrar productos tan prácticos que rápidamente puedas meter a la bolsa y simplemente usar un producto para un maquillaje completo. Siempre déjenme saber qué les parecen los videos, en los comentarios estoy pendiente también y bueno aquí nos vemos hasta la próxima. Buen día.